Los líderes comunales de la Villa de Céspedes señalaron que la iniciativa del mandatario de los colombianos debe ir acorde a las leyes, garantizando primordialmente la protección de niños, niñas y adolescentes. Los líderes comunales de Tuluá están de acuerdo con las declaraciones del presidente Iván Duque, en el sentido de que se debe castigar a las personas que agredan a nuestros niños. Es un tema bastante complejo, pero yo sí estoy de acuerdo. En Colombia hay mucha legislación, muchas leyes, pero no se cumplen. Pero yo estaría de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores o también la castración química, como en el Perú. Sería una opción importantísima porque es que no podemos permitir que estas personas sigan haciendo y deshaciendo y no haya una ley, un gobierno que realmente los meta a una cárcel perpetuamente. El líder comunal del barrio Buenos Aires en Tuluá se mostró en desacuerdo con el anuncio presidencial. Bueno, no, estaría en contra de lo que piensa el presidente de la República con la castración y reclusión perpetua. Pues a ver, yo creo que para esta clase de personas el problema es psíquico y creería más bien que debían haber unos centros especiales para estas personas, por ende, pues que fuera de por vida también la reclusión en esos centros. Pero no una reclusión de reo, pues, o sea, en un centro carcelario, sería en unos centros especiales. Porque, a ver, es tratar, pues, de colocar a esas personas ahí porque ya estas personas traen un chip, o sea, en el ADN de ese comportamiento. Entonces es muy difícil que haya, pues, que un profesional los vaya a sacar de esa idea, de eso que ellos tienen en el ADN. Otros, sin embargo, calificaron de positiva la iniciativa del jefe de Estado. Ese tema, la verdad es que el presidente ahí ha tomado una determinación para mí muy buena porque, pues, tiene que ser algo bien rígido para esas personas que hacen estas cosas con los niños. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso para que sea un ejemplo también para las nuevas generaciones que vienen a este mundo para que se den cuenta de que esta situación en Colombia tiene que cambiar. ¡Gracias!